Entre Andy desde el aeropuerto y Sol Rosales, desde los lugares más hermosos de Argentina, creo que está una manija de viajar que no podemos... ¡Qué gana de viajar! Quiero subir a lo que sea que me lleve a algún lado, claramente. Y la niebla que ya se despeja nos va a dejar. Sí, 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 claramente. En todo caso, irse a donde no haya. Estamos con Ari Jargo. ¿Cómo haces, Ari? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bienvenido. Qué lindos escucharlos todos los días, chicos. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Estaba regimental. Qué linda que jara terraza, la verdad. Qué lindo estudio que armaron. Es que me quedé ahí... ¿Qué sos invitado, boludo? Sí, bueno. Bueno, está cariñosa. Aprovechenlo. No, sí, tengo saudachi de estar todos los días acá, que bueno, esperemos que pase dentro de poquito tiempo. Estamos trabajando en eso. Ahí se vienen cositas. Estamos todos trabajando en eso. Se vienen cositas. Exactamente, sí. En el mundo Twitch. Son las 12.20 del mediodía. Nos estás escuchando por un montón de lugares. Nos estás viendo por un montón de lugares. Sí. En un rato los enumeramos todos. Ya sabes, si estás escuchando o viendo, ya sabes que estás escuchando o viendo. No tiene ningún sentido que te diga esto. Lo que sí tiene sentido, que te recuerda, es que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube. Claro que sí. Que es Urbana Play. Ahí pones en YouTube, te sale rapidísimo al toque. Y te puedes suscribir y así obtener información y notificaciones de cuando estén sucediendo cosas en ese canal. Lo mismo en Twitch. Anda poniéndole al corazoncito. Si nos estás viendo en Twitch y no sos seguidor, seguidora, dale al corazoncito y ahí también te vamos a dar notificaciones y se van a venir cositas. Eso, y mandanos plata. Y mandanos plata. Eso después. Eso después te suscribes. Después la repartimos. Te explico cómo. Tenemos dos invitados de lujo en el día de hoy. Bienvenidos. Vamos a saludar. Yo soy muy fan de, recién se los decía fuera del aire. De lo que están haciendo. No, no solo eso. A mí me gusta más hablar con productores que con artistas. Esto no se los voy a decir a los artistas. No. Porque los artistas son muy sensibles y tienen ego y esas cosas. Los productores también, probablemente en esta época, quizás más que en otras, pero no dejan de tener una visión distinta sobre lo que pasa dentro de un estudio y sobre cómo se construye la música y cómo se construye el arte. Así que vamos a tener una charla que espero sea iluminadora con dos productores grosos de la escena local. Estuvimos el otro día charlando con Trueno, que venía a presentar su disco Bien o Mal. Ellos son los productores de Bien o Mal, el disco de Trueno, entre otras cosas que vamos a estar recorriendo ahora. Estamos andando con Santiago Ruiz, alias Tatul o Tatol. Como le guste a la gente. ¡Tatol! Me gusta más Tatola. Se escuché más Tatol. Alias Tatol y Brian Taylor, ¿cómo les va? Mucho gusto. Mucho gusto, Jerry. Muchas gracias. Bienvenidos. Yo quiero decir ya que él dijo, me gusta más hablar con los productores que los artistas. ¿Cuánto de artista tiene un productor? 100%. Ya para ir al fondo de la cuestión. No, es un artista productor, tal cual, 100%. El productor es un artista, pero se entiende que por artista uno también dice... Sí, ya sé, fue medio como un chiste. El talento, ¿viste? Como en los contratos que dicen... Me gusta el talento. Los talentos, como si los demás no tuvieran talento, ¿no? Como si el camarógrafo no fuera talentoso. En los 10 clips que dice, pasa el talento... Claro. Y ahí todos bajan la mirada, ¿no? Como nadie lo mira a los ojos. Talento, el talento. Es raro, ¿cómo sería la palabra? Porque, es cierto, músicos son todos. ¿Dónde pondrías la diferencia? Entre el productor y el músico que graba, ponele. Y en lo que aporta cada uno, ¿viste? Interpretes, por ejemplo. Claro, en lo que aporta cada uno. Una cuestión de rol, más que nada. El rol que tiene cada uno en la canción. ¿Cómo sería? Iluminanos un poquito con eso. Yo creo que en bastantes ocasiones se mezcla bastante, ¿no? Como que el productor se mete mucho también en la composición, de la letra, por ejemplo. Y el cantante, artista, si querés, se mete mucho también en la producción. Pero si vamos como capaz al núcleo, al hueso de lo que se tendría que ocupar cada uno, si querés, en un rol. Al menos de lo que yo veo hoy en día es, llega el artista, ¿no? Y el productor es una suerte de guía musical, si querés, para interpretar también lo que el artista quiere expresar. Obviamente, si nos metemos al fino, hay distintos tipos de productor, ¿no? Hay productores que tienen su sonido, hay productores que se amoldan a lo que el artista quiere. Y hay productores que hacen un hibre de los dos. O sea, es que también me imagino que vos, como artista, a veces vas a buscar un productor específico porque querés ese sello. Exactamente. Vos decís, bueno, yo voy a trabajar con esta persona porque tiene un audio digital que me gusta y me representa. O voy a trabajar con esta otra persona porque sé que es un instrumentista y me sirve más. Viste, como que va variando, pero un poco, yo creo que termina siendo como una mezcla de las dos. Lo que piensas es que, o sea, la canción, tomamos como ejemplo una canción. Sí. La canción que paren entre todos adentro de un estudio, o sea, se sientan, la trabajan, cada artista tendrá su forma de elaborar. Pero en definitiva es un trabajo conjunto entre todos los músicos que participan, todos los cantantes que participan, el productor, los ingenieros de grabación, etc. Sale un producto, un hijito, digamos. Exactamente. En general el intérprete te habla de esa canción desde un lugar muy interno, como es algo muy íntimo que le está poniendo en el mundo. Vos, por más que hayas participado en la producción y en la composición, incluso de esas canciones, como que estás obligado a tener una perspectiva un poco, mirarlo desde afuera. Y creo que también es una de las responsabilidades del productor, ¿no? Como decir, tratar de ponerle paño frío a la cuestión e incluso sabiendo que para vos también es como un hijito, vos querés que ese hijito tenga todas las herramientas para romperla en el mundo, ¿entendés? Entonces capaz que la visión de la otra artista es como tengo mi hijito y mi hijito es el mejor del mundo y vos tenés que decir, che, pará, mi hijito no sé si es el mejor del mundo. Hay que pegarle un par de cachetazos. ¿Les pasó de, por ejemplo, che, a tu hijito tiene tres brazos, hay que cortarle uno? Claro, claro, tipo, che, mi hijito no es el más rápido de ir a la clase, vamos a regalar una patineta, ¿entendés? Pero pará, recién con EVE hablábamos de, hoy ustedes están laburando con los artistas más importantes que tenemos. ¿En qué momento de su vida, teniendo 20 años, deciden ser productores? ¿Qué estaban haciendo en ese momento y qué les pasó por la cabeza? ¿Qué les agradeció? Así habla un poco Brian. Brian Taylor podría estar tranquilo. El Queen, Brian Taylor podría ser un músico de Queen. Pero de Rafaela. Es con la mezcla de dos, es el baterista Roger Taylor. Y Brian Men. Un kilómetro y otro. Se necesitan dos, pero no. Entonces, ¿cuántos años tenés y cómo te apareció por la cabeza el rol de productor? Yo tengo 30, 31 tengo, si me olvides. Hay como vos, ¿eh? Hay un macho. Cállate la boca. Yo vengo de Rafaela, yo siempre fui músico, toqué la guitarra, vengo desde ese lado. Y lo de la producción fue apareciendo después un poco. Creo que la pregunta que decían antes de cuánto artista, cuánto productor, creo que somos todos músicos. O sea, como artistas también. Incluso ya hago mi música, vos también tenés cosas tuyas ahí que a lo mejor no ven la luz. O están en un lugar más, más Ander. Pero, pero nada. Con el tema de la, de la, de, como era la, me perdí un poco. ¿Cómo se te ocurrió pasar con la producción principalmente? Fue como, se fue dando realmente, no hay un momento, no tuvo un click que dije. Tipo, se fue dando realmente, dije, bueno, este es un rol que puedo ocupar bastante bien. Y, pero no hubo un click. ¿Y te funcionó? Sí, sí, sí. ¿Con qué artista empezaste? Empezaste con alguno de los dos. Yo empecé, el primer disco que realmente produje fue con Marilina Ortoldi, que después ganó un guardel de oro. Sí. Prender un fuego se llamó el disco. Lindo, digo. Bueno, que hicimos ahí, bien a la parte. ¿Y a ella cómo la conociste? Y a ella la conocí tocando, porque yo soy guitarrista y necesitaba como guitarrista, y más de músico sesionista y empecé ahí. Ah, con ella. Eso, me imagino algo de, capaz que tiro cualquier cosa, pero me imagino algo como de llenar espacios, como de repente charlando con ella, se ve que manejas algunos términos, algunas cuestiones, algunas temas, y como, che, tengo este lugar libre, digo, ¿quieren producir? O quizás empiezas, no sé, con arreglos, ¿no? Cuando estás ensayando, va por ahí. Sí, sí, en realidad empezás ahí, empezás como a tener una conexión. Bueno, yo con ella, especialmente en esa oportunidad, puede ser un millón de casos, pero empecé como a tener una conexión musical importante y decir, che, estamos en la misma. Y bueno, yo tenía mi, siempre fui muy uner del tema de los programas, y creo que es más que eso, con una habilidad también con el manejo del software, de grabación y demás, que vas desarrollando, que te pone una comodidad como para poder plasmar todo y... Pero sos autodidacta en eso, no es que te preparaste. Sí, realmente uno es autodidacta, o YouTube, o muchas cosas así. Claro, también como que la palabra productor, ¿viste? Te lo dice, es como producir, generar, ¿viste? A mí, por ejemplo, a mí lo que me pasaba era como que me gustaba mucho el hecho de que las cosas sucedan, como estar en ese rol de hacer que las cosas pasen, ¿viste? Decir, bueno, empujar siempre para ir para adelante y que si necesitas de repente esta persona que te otorgue lo siguiente, vas y lo llamás, ¿entendés? Y de repente sentís que en tu canción otro productor puede sumar más, vas y lo llamás, como colaborar de ese lado. Y en tu caso, estamos hablando con... todo el tipo se sube decir, Brian May, cualquiera. Brian Taylor. Brian Taylor. Músicos, productores, en tu caso, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la producción? No, yo de chiquito, viste, tocaba la guitarra, todo también, tranqui igual, Brian es un guitarrista increíble, yo hago loco, me defiendo. Brian May, eso no. Brian May, claro, claro. Te juro. Y nada, la realidad es que como... yo en verdad sé otra cosa, ¿viste? Como que a mí me gustan mucho los números, amo los números, soy un fanático de los números. Y en un... estaba como con la música y los números, ahora a dónde me llevaba, y probé un tiempo con los números, con las cuentas, todo eso, y después dije, no, a mí me gusta la música. ¿Tipo matemático? Sí. ¿Mirá? ¿Contador? Es súper estadístico, vos sos súper estadístico para... Me gusta mucho la estadística. Bueno, pero tiene mucho que ver con el software. Sí, 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 me encanta. Con la programación. Sí, sí, claro. Eso, gracias. Perdón, la abuela dijo, música moderna. Está muy bien, está muy bien. Con esto de la computación. Claro. Pero recién... Mucho la economía, la finanza, todo eso me encanta. Ay, qué envidia, qué envidia. Para el mundo cripto le vamos a contar algunas cositas. Pareciera que no se cruzan, pero... Se re cruzan, y también está como lo que te decía, ¿no? Como en un momento dije, bueno, me voy de cara a la música, ¿qué es lo que quiero hacer? Arranqué siendo productor de eventos, porque yo no conocía a nadie de la música, ¿viste? Y te dije, de alguna forma me tengo que meter, porque no conozco ni a una sola persona, ¿entendés? ¿Y qué eventos? Eventos, pero re chiquititos, ¿viste? Como yo agarraba, por ejemplo, vos querías cantar, y yo te decía, bueno, escuchame, yo te organizo toda la fecha, invitamos a tu familia, a tus amigos, a una fecha de 30 personas. ¿Para un cumple? ¿Cuántos años? Y ahí tenía 21, y dije, hago eso, no sé qué, y así empecé a conocer a los dueños de los lugares, después los dueños de los lugares me presentaban a los dueños de, no sé, che, una vez fuimos a la revista Billboard a hacer una nota, y ahí conocía no sé quién, a no sé cuánto, hasta que un día conocía, y siempre hacía música, ¿viste? Y yo regé, a todo el mundo le mostraba la música que hacía, hasta que un día me dijeron, escuchá, pesado, vení, querés producir, vení, vas a producir, vas a producir a esta persona, no sé qué, hasta que un día lo encontré al trueno e hicimos el disco del trueno. Pero la primera persona que produjiste, ¿quién fue con Trinomenia a producir a esta persona? La persona que produje fue a un chico de mi barrio, que le gustaba rapear, yo le dije, vos querés rapear, yo quiero producir. ¡Vamos, tú ven! El hambre y las ganas de comer. Claro, exactamente, y creo que ahí fui aprendiendo, ¿viste? Porque si no, ¿cómo hacés para aprender? Las cosas no salen del... Claro, pero me mata que el primer disco que produjiste vos, Marina Bertoldi y Garel Deber, el primer disco que produjiste vos, atrevido, de trueno, que rompió todo y dio vuelta por todos lados. Es como, son buenos para arrancar ustedes. Buenos debuts. ¿Hay miedo después de eso, de que la próxima producción cueste? Sí, yo creo que sí, el miedo está siempre, ¿viste? Como de superarse a uno mismo, como creo que en cualquier profesión, cuando tiene ese hambre y esa pasión por lo que a uno le gusta, siempre quiere ser mejor. Y creo que está como la presión y el miedo a veces uno se levanta y dice, no, loco, ¿cómo hago para ser mejor? Y una responsabilidad también con el artista y todo. Exactamente. Y la ventaja de ustedes es que... Realmente. Claro. La ventaja de ustedes es que trueno el próximo disco, va a tardar un montón en sacarlo, pero vos mientras ando vos producir otra gente. Claro, claro. Y de un día la pegás con otro, no pasa nada. No, no, pero sí, yo creo igual que, como hablábamos el otro día, hace poquito del hijo, ¿viste? Siempre que uno saca un tema, al menos sé que Brian también empieza como yo, no trata de estar bien representado por esa canción, entonces uno sea quien sea, ¿viste? Yo creo que el resultado tampoco está en los números 100%, ¿viste? Está también en cómo uno lo escucha y cuánto le gusta. Y después los números son una consecuencia también de un millón de cosas, de la tendencia hasta si el artista tiró una buena performance o si, nada, se alinearon los planetas, ¿viste? Pero si uno está conforme con la obra y se siente identificado, está bueno. Yo les quiero preguntar por los elementos, porque claro, cuando arrancás, tampoco te contás con un estudio de grabación, quizás, ¿no? ¿Cómo empezaron ustedes a producir estos tremendos discasos? Y empezás con una compu y el plaquita en tu casa, aprendiendo ahí el software, auriculares primero, después te compras unos monitores, y así vas avanzando, pero... Ah, pues suena muy distinto. Claro. Sí, igualmente tampoco es hoy día tan necesario tener un súper, súper medio estudio, viste, ya medio que se fue eso, un poco de... ¿Qué sé yo? Con el rock era un poco más necesario para grabar una batería, por ejemplo, además tener un estudio, una sala, todo tenía que ver con el sonido, y eran requerimientos más costosos y que representan un estudio grande. Pero hoy día con cualquier micrófono decente, placa, compu podés producir. ¿Vos atrevido como contás? Yo atrevido... No, igual tenías tus recursos y todo ahí, pero... Atrevido de trueno. Atrevido de trueno lo arranqué a producir con la compu de mi vieja. Ah, bueno, por eso ahí está. Qué hermoso. Con la compu de mi vieja, le llaman los mails a mi vieja y ahora estábamos siendo mami chula. Y fele de cuento de... Que para mí es como el hijo pródigo de Double Dutch Bass. Sí, sí, ¿no? Como que de repente estamos... ¿Cuándo empieza? O sea, es Double Dutch Bass, al toque. Sí, es por cierto, ¿no? Y lo que dice Brian es muy cierto. De hecho, hace poco me pasó que estuvimos con Jay Balvin y el loco me tiró una como... No, porque el otro día, tipo, chabón hablando, así, me retranca, me dice, no, porque el otro día estuve con Ed Sheeran, me dice, y grabamos el tema y lo grabamos, estábamos haciendo un videoclip y fuimos a grabar el tema al segundo piso del estudio, pusimos un micrófono, una placa y grabamos y salió el tema, me dice. Así. Así, y le dice, ya no va más a grabar en estudio, me dice, ya va a home studio. Y estamos hablando de gente que puede tener un estudio. Claro. O sea, no es gente que necesita resolverlo con una compu, digamos. Claro, claro. No, de hecho, se escapó del estudio, salió de otro sonido. Claro, exacto. No, por eso te digo, el sonido urbano y la música urbana, a lo mejor un poco de ruido suma a lo que estás escuchando. No, y también, como dice Brian, hoy en día, el hardware cambió mucho, viste, con una placa de audio capaz tiene un pre que te parte la cabeza, viste. Sí, sí, total. Y hablando de computadoras, perdón, Harry, porque hay una historia de una computadora engualichada, porque sé, quiero saber eso. Hay una historia de una computadora engualichada. ¿Qué pasó? No puedo entrar mucho en detalle, pero apenas, cuando obviamente uno decide salir del nido y dejar la compu de su vieja, dice, me voy a comprar una compu, qué sé yo, pum, me compro una compu, en el medio de cerrando atrevido. Y estaba engualichada, o sea, hacía cosas por sí sola, viste. Pero no tendría un virus. No, supuestamente no. Pará, pero ¿qué hacía? Te agregaba un par de drums. No, hacía así, ¿no? De repente, viste, de repente no aprendía, viste. Medio paranormal. En realidad no estaba Nicky Nicón en ese tema, lo agregó la compu. No, 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 muy loco, muy loco. Y lo más loco es que después se desenguarichó sola. No, no, pero para. A mí que la exorcizaste con algún... Ahora me anda perfecto la prueba. Ahora me anda mejor que nunca, o sea, es increíble. Pasé, estaba a punto de venderla, y cuando sintió que le iba a soltar la mano, dijo, no, bueno, me pongo las pilas. Tiene la pata de mono de los Simpsons. Claro, claro, literal. Y ahora, ahora que... ¿Compraste usada? Supuestamente no era usada, pero yo creo que por ahí... Dios, Ana, ahí es donde no puedo entrar en detalle. Estaba reposeída esa computadora. Venía manchada. No, no, no. Sí, sí, venía... Venía complicada. Con una historia complicada en Google Chrome. ¿Y los chicos qué escuchaban? Cuando digo chico, digo 14. Claro, claro. Hace 10 años. Y ahí yo estaba muy a pleno toda la época del punk rock. Sí. En inglés, tipo Green Day, Bling. MTV, ¿no? MTV, me pegó... El final de MTV, la última coleta. ¿Vos quedate en esta tabla? Yo tengo 26. Ah, sí. Es medio gracioso que está volviendo eso ahora, porque... Yo me acuerdo, tipo, a principios de los 2000, cuando empiezan los strokes, el revival era del sonido valvular, de las cosas analógicas, de grabar en cinta, de la consola lo más vieja que consigas mejor, el sonido viejo, para hacerse a Zeppelin, sonar como Zeppelin. Y ahora lo que siento que está volviendo es un poco de la mano de Travis Barker y Machine Can Kelly, tipo, hay un montón de artistas que están empezando a explorar eso. Y lo mismo, Paulo Londra, el primer tema que saca ahora después de su ostracismo, es un tema medio pan californiano. ¿Cómo qué onda la vuelta de ese sonido? Yo siento que está como muy influenciado en hacer música para hacer sentir, ¿viste? Viste como esa música te hace sentir en el pecho, ¿viste? Esa es... Y nada, sí, también es como... No deja de ser gente que se influenció mucho por esa música también, ¿no? Y creo que venimos de una época donde los últimos 10 años, un poco más, se hizo mucho énfasis en un sonido digital y ahora de repente estamos creo que en una era donde todo empieza a ser más híbrido, ¿viste? Ya las herramientas... Pero ahora igual, que se dio un poquito vuelta. Creo que, ¿viste? Qué sé yo, las evoluciones se van dando y esto también es una evolución, es un cambio en el audio. La verdad que uno siempre como productor está tratando de ver a dónde llega uno con el audio, ¿viste? A dónde lo puede hacer evolucionar, cuál va a ser el audio del mañana. Entonces, hay gente que se la juega y le sale, a otra gente que capaz... Bueno, pero eso sí me interesa desde el lugar de ustedes, digo, porque cuando diseñan, cranean, producen un tema, no sé, hay muchas de estas canciones que se compusieron en pandemia, se grabaron en pandemia, se editaron en pandemia y tuvieron éxito en plataformas en pandemia. Y recién ahora están conociendo sus versiones en vivo. A la hora de componer las canciones, a la hora de pensarlas, se piensa en cómo van a funcionar con una instrumentación distinta, por ejemplo, con banda. Capaz que temas que no se grabaron con banda, de repente ahora hay que hacerlos con banda. Claro. Y estamos medio que hacemos... O sea, un poco se piensa, pero medio que no nos limitamos tanto a que en el vivo... Si no, más el de libre ahí, después se resuelve el vivo. Hay que ver cómo va, hay que ver qué se ve. Pero estamos en esa, ¿no? Un poco con el disco. Realmente, o sea, obviamente hay cosas que uno es desconsciente, sobre todo Mateo, supongo que debe ser bastante consciente de algunos drops y cosas caídas o cortes o demás, que te das cuenta que en un vivo van a funcionar. Pero si también te funcionan en el estudio, también van a funcionar en el vivo. Es como una especie de... Y la regla de si funciona con guitarra criolla el tema va a funcionar, le agregues la cantidad de leyes. Y hay algo de eso, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuánto digital? Eso siempre se dijo desde siempre, digo, o sea, todos los productores siempre escuché decir eso, como que si el tema funciona con la guitarrita, el tema va a estar. Bueno, ayer la princesita. También, claro. ¿Cuánto digital, cuánto analógico, viste? Es como... Creo que depende de lo que estés buscando. O sea, si tenés un sonido 100% digital, si lo que estás buscando es eso, está buenísimo. Si estás un sonido 100% analógico, lo que estás buscando es eso, está buenísimo. Yo creo que al final el resultado se mide en la expectativa que te dan en tu cabeza sobre... En el resultado final. Exactamente. La diferencia entre la expectativa y la realidad. Cuando empezaste a hacer esa obra, ¿qué te imaginás en lo que esa obra iba a terminar? Y cuando la escuchás terminar, ¿te machea con lo que te imaginás o no? Si la respuesta es sí, no hay mucha más vuelta que darle, ¿viste? O sea, podés jugar. Sí, se viene una colaboración entre ustedes como productores próximamente. Y yo, el Brian nos tiró el chivo, se está armando un disquito y... Ah, sí, sí, con Yesan. Y ahí hay un termita que participé y digo, bueno, mucho más. Y tiene que haber más. Tiene que haber más. Para, es el disco tuyo, entonces. Sale un disco, va a ser un EP con Yesan, que es otro productor de... Sí, sí, sí. Que trabaja con Duki, no sé. Un guitarrista Duki. Sí, estuvieron allá en Primavera Sound, estuve viendo ahí tocando. Un amigazo, un tipazo, de los más de Yesan. Y estábamos haciendo música así para... Pero sin nada, ¿viste? Por hacer. Sí, está bien. Realmente sin... Sí, sí, sí. Después metés... Que así tendría que hacerse. Después metés el número uno, te vas a escuchar de Latinoamérica. Pero por hacer. Lo hacemos sin querer, sí. Lo hacemos sin querer, boludeando, sin romper nada. Seis millones de reproducciones. Hay fecha más o menos para eso, sabemos dentro de cuánto esperamos. Y estamos ahí con los tiempos. Lo hacemos como en los huecos donde podemos, ¿viste? Claro. Atentos a sus redes, entonces. Exactamente. Chicos, gracias por... Pará, digan sus Instagram cada uno de Brian. Brian Taylor. El mío tiene... No, no encontraba disponible y le puse como cuatro arrobas bajos. Brian Taylor, tres arrobas bajos. Brian Taylor... Muchos guiones, guiones bajos. Iván, si ponés Brian Taylor, debería... Es un rubio al... Debería salir, debería salirte. Yo también, Tatol, guión bajo. Tatol, guión bajo. Perfecto. Con doble O. Brian Tatol, productores de Bien o Mal, Disco de Trono, y también de un montón de los hijos que están saliendo, de las canciones que están saliendo de Música Urbana. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, chicos. A ustedes, gracias por venir. Muchas gracias. Veinte años arriba del bondi, del taxi, del subte, del tren, de la bici, en auto o a pie, y miles de kilómetros.